Quiero preguntarles a ustedes una cosa, ¿por qué las mamás cuando evolucionan en abuelas, evolucionan mal? Porque anulan todo lo que le enseñaron a uno cuando era pequeño. Yo tengo dos sobrinas, Luciana y Melisa, estábamos en la casa de mi mamá almorzando, mi mamá nos hizo verduras. Y Melisa llega y le dice, abuela, las verduras son un asco. Y yo, marí, ¿cómo le va a decir eso? Le van a volcar esa jeta, marí. No, yo me tapé para que no me salpicara y todo, yo dije, no, ahorita ese bofetadón. Y se devolvió mi mamá y le dijo, ¿no quiere verduras? Dijo, no. Y le dice, ¿quiere unos chalchipapitas? Una hamburguesita, unos nuggets de follo, ¿qué quieren las princesas? Y me acordé de esa escena que tenemos todos en nuestra cabeza, llorando frente a una sopa de guineo. Y yo dije, mamá, yo no quiero sopitas. Se la jarta. Se la jarta que acá no hay perros. ¿Cuántos niños en el África? Y yo le dije, mamá, ¿y los niños del África? Dijo, pues se murieron porque usted siempre se jartó la sopa.